Hoy le entregamos una peluca a Rubín, que fue su cumpleaños la semana pasada. Es un programa que se llama Trenzando Esperanzas. Es el programa abanderado por viva estatal por la señora Elvira Barrantes de Escuro. El programa en sí consiste en la donación de cabello. Nosotros como voluntariado de Secretaría de Salud recibimos las trenzas de cabello que posteriormente mandamos a la ciudad de Aguascalientes o de Michoacán, donde es procesado y se convierte en pelucas para las niñas de cancerología de aquí de Durango. Me detectaron un tumor en el ovario derechal y en enero me empezaron a dar las quimioterapias. Pues sí ha sido difícil, pero pues gracias a Dios la mejoría se ha visto. Muchas gracias porque pues sí nos ayudan, de una forma o de otra nos ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!